¿Qué es la Procuraduría Pública Especializada Supremacional de la Procuraduría Pública? El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En dicha oficina nos encargamos de ejercer la defensa jurídica del Estado peruano ante organismos internacionales en derechos humanos. Durante el presente curso, desarrollado en la modalidad virtual y ofrecida por la Universidad San Martín de Porres, van a tener ustedes acceso a diferentes herramientas como los foros, los chats y las videoconferencias, a través de las cuales estaremos en constante comunicación para absorber las dudas que ustedes estiman a bien formular. Bienvenido a vosotros.